La reputación eficaz es la que se ocupa de los problemas reales de la gente, del empleo, del cuidado de los mayores, del futuro de la juventud, del cambio climático, de la igualdad, de la salud o de la vivienda. Los socialistas lo estamos haciendo, con la reforma laboral, actualización de las pensiones, con la ley de la vivienda o con la tarjeta MUBI. De no descubrirás nada, el tal de los socialistas es lo que nos permite decir. Nadie te tiene que decir cómo tienes que pensar, vivir, sentir o en qué idioma tienes que hablar. El Partido Socialista y yo mismo te garantizamos la igualdad de oportunidades y la pluralidad de esta sociedad, porque defendemos lo que tú piensas. Alredi Socialista, Sureu Kerala. Por una guipuzco eficaz, vota Partido Socialista de Euskadi.